5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Estás bien coliente? Mi regalo tengo Mi regalo tengo, dice ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, te amo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad mi amor! ¡Qué amo! ¡No! No es buena. Estoy grabando. Te quiero. Te piqué. Cuidado con el arete. La quiebras. Quien habla que quieres ti rad vídeos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Te quiero. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Te quiero mucho. Feliz Navidad. Te quiero Buena. Ah, por el Navidad, por el Navidad. La Maradona. Mira, me hice Maradona. Me vas a limitar la Maradona. Que tiene que estar bien caliente. Por el Navidad. Se me dio. Ya mi boca se me dio el beso. ¿Eh? Sí. Felicidades, ¿verdad? Hay que ir para allá porque no pasa. ¿Y que van a salir los villacicos? Y el romero progresa. Pero mira como beben los casas. Felicidades. ¿Te pasa mi tía? Primera. Madre, nada, bebé. Feliz Navidad, mamá. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Oye, ¿cómo te lo has pasado? Da los cuentos, hombre. Los regalos. Oye, ¿cución? Sí. Papá, ya hablamos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.